¿Le gusta a usted esos plásticos protectores de burbujitas? Mire, a Bradley Hart, que es este artista que vemos, también le gustan, solo que les da un uso diferente. Utiliza este plástico de burbujas para hacer obras de arte. Durante los últimos cuatro años ha combinado una técnica que involucra algoritmos informáticos, jeringas y pintura. Bradley Hart rellena con pintura una por una las burbujas para completar una sola obra puede llevarse hasta 450 horas. Vean nada más.